Por las calles de Santana me han de ver Con un bote bien helado para nacer Con un cigarro de la verde Pa' desocuparme del estrés ¿Qué tal mi raza? Como todos saben, el primer episodio de mi canal Fue acerca de un fastback Del fastback que estamos construyendo Entonces ahorita por lo pronto En lo que ese carro está listo Me quedé sin carro, no me quedé sin carro Traigo este gis Pero lo llevé en la nieve Y se me hizo bien colero Algo le pasó, las brecas algo le pasó Y fue una buena engrasada, está haciendo mucho ruido Y de todos modos un jeep así levantado Es muy incómodo para andar en cosas que se tienen que hacer a veces Entonces me llamó mi compa Que tiene unos carros nuevos ahí en el dealer Y pues vamos a ver qué show A ver si podemos levantar un carro el día de hoy Para andar ruleteando Y ya que andamos aquí enseñando carros También les quiero enseñar este carrito Este carrito para mí Es una joya muy chingona Es el primer carro que me cumplí con la ayuda de mi mamá Entonces este carrito se va a quedar aquí puro Bueno, un buen rato Es el chido, es el carrito con el que me movía Con la poneta hicimos legado En este llegué a grabar el disco Porque es el primer disco de legado Tenemos una estruca aquí de panita a marihuana No se lo saben Todavía está un poco vieja Yeah, es muy colorita Le pegué una beguisa Y aquí sigue Chido Fierro, vámonos Pues aquí vamos en camino al dealer zone A ver si nos Si nos sueltan algo Me llamaron que según estaba probado Para una cantidad Entonces vamos a ver A ver si nos alcanza Y si no Pues a ver como la hacemos Pero Oye ¿Quién dirá? Este jeep anda mal Eso sí lo voy a hablar Porque pues Todavía se Se ocupa para Hacer cosillas Para los morrillos Sacar a poseer a los niños Y hacer cosillas Matutinas Pero pues ocupamos un carrito cómodo Un carrito Para dar vueltas Un carrito que esté chido Y cómodo Para dar vueltas Para hacer los quehaceres que hay que hacer Y las juntas que se tienen que hacer Para mirarnos presentables pues Entonces vamos a ver si Si encontramos uno Acompáñanos a ver que show Salme raza Aquí llegamos al dealer zone A Walters Mercedes Benz Aquí en la ciudad de Riverside Con mi compa Cristian Mucho gusto Y este Pues vamos a mirar unos carros Vamos a ver que show A ver si nos llevamos uno El día de hoy Vamos, vamos Vamos a ganar los machezones Lo que caiga Vámonos Right upstairs We're gonna go take a look at some cars We're gonna go through it this way We have an elevator right in the middle Para subir allá arriba We got like 200 cars in the roof Y Un sedán Un carrito Un carrito Un cómodo Cómodo Un poco rapidito Ok Rapidito Cómodo I think I have I have some upstairs For you to look at Ok No one of those 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 I mean starting car model is the A-class We got the CLA E-class CLS And also S-classes I mean I don't know if you want to Let's start off with the A-class As I say We can just go up from there You want a sporty sedan I would say something like This is a CLA right here No I'm sorry That's an A-class right there You want something like That size You want something bigger You want something more sportier A bit more sporty A bit more sporty Ok So the C-class It's a little bit bigger as well But There you go That's not legado right there No no That's not legado right there I don't know a trip I would say 4 door 2 design Yep This is a 450 right here It's not an AMG But it has an AMG sport package So that's the one thing about this one You got the AMG wheels You got the sporty design But for the most part If you want AMG You're gonna want the motor and stuff like that I want to go with something Like A little bit more sporty A little bit more sporty Chido no A que andábamos El compas se fue a agarrar a un carro Que Que dice que ya lo hicieron Que ya le pusieron las ventanas Y Que está chido Que lo están haciendo Así que mamás abajo Vamos a ver que chove En lo que llega Que raro con estos chidos Que miran elegantitos Que miran más Quiero un carro negro O blanco El día de hoy Saludos a mi compa Christian Que venga con un Mercedon Que dice que está chingón Que estaba abajo Que lo estaban haciendo aquí en las muendos Vamos a ver que chove Que me ando desesperando No hay muchos carros chingón 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 ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y ese es el comfort mode. ¿Y el S-Class? Sí, el S-Class. Ah, la verga es que no lo hago. ¿El backfire? Sí, el backfire. ¿Qué se maneja solo? ¿Cómo se hace? Mira, yo lo voy a hacer por ti, ¿ok? Aquí lo prendes, tú me sigues manejando. Y después de darme un speed limit, voy a poner un speed limit de como hasta... ¿Cómo se hace? Hasta 100. No importa, mientras que el carro al frente de ti le está dando 65 en este momento. Verga, el trailer. Exactamente. Y después de como un minuto, más o menos, te avisa. Hey, hold on to the steering wheel. ¿Y da vuelta o no da vuelta el volante? Sí, ¿cómo no? ¿Pasa aéreo? No, así como de una salida, pero si es una curva, más o menos. ¿Y ahorita que se hizo la dieta? Sí, ¿cómo no? Yo soy... Se me olvida porque... Dice... Christian Felix, ¿no? Christian underscore Felix. MB. Ahí estoy. Para que me sigan. Checking a mi compa Christian. Para que vean los dios que trae ahí. Exactamente. You got the AMG Sport wheels, you got the preparator brakes, AMG design, all that stuff. Hey, watch, come back over here también. Let's check out those exhaust pipes también. ¿Cómo se ve? Estamos ya listos esperando a mi compa Christian que arreglé todo el papeleo para ver si se hace el día de hoy. Nos llevamos un carrito nuevo para la casa. Andale. Felicidades. Todo está listo. I'm going to just get one more form para imprimir, just so you can sign. El carro es tuyo. Felicidades. Tu legado siete. Qué rida. So, como ser aquí unos camaradas, les pide el servicio. Los servicios, los que quieren conocer. A ver. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Pues ahí quedó. El Mercedes es mío. Vamos a calarlo, a ver qué show. A ver qué show. Let's do it. Let's do it. Vamos. Sí, pues aquí ya andamos el tiro. Con el Mercedes se hizo el día. Le agradezco a mi compa Christian por hacerlo fácil y por jagar con la clica. Creo que lo que más me gusta de este carro es que se maneja solo. No tengo que hacer nada. Y si quiero cambiar de carril, más le pongo esta madre aquí, se acelera solo y se cambia solo. Es que es loco, ¿no? Tiene muchas cosas chidas. Ahorita lo que vamos a hacer es buscar un lugar para calarlo de verdad. Ahorita van a ver lo que es calarlo de verdad. y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!